Señor García Danero, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Le voy a hacer la misma pregunta que poníamos aquí encima de la mesa. Lógicamente, ¿para qué tiene que salir Sánchez de la Moncloa? ¿Por qué tiene que salir? Díganoslo usted. ¿Por qué tiene que salir Sánchez de la Moncloa? Bueno, tiene mil motivos. Mil motivos que tendríamos por dónde empezar. Para empezar por los socios que se ha buscado, por todo lo que ha hecho, pero sobre todo en estos momentos, yo creo que si tú le cuentas a alguien, objetivamente, a alguien que no esté en nada, y le cuentas los hechos que ocurren en España, dirían, pero esa persona sigue siendo el presidente. Es que eso ya, con lo último, si es que tampoco hace falta todo lo que tiene, que podríamos empezar, hemos hecho mil programas con el tema, entonces yo creo que, ya digo, solo con lo último, con contar objetivamente lo de su mujer, lo de su hermano, lo suyo, etc., se lo cuentas a un marciano que venga, le dicen, mire esto, y te dice, pero ese sigue siendo presidente de España. Es que ese es el motivo fundamental ahora. ¿Por qué cree usted que Pedro Sánchez no quiere declarar oralmente, como hizo, por ejemplo, el señor Rajoy, ante el juez? El señor Rajoy no solo fue a los juzgados, declaró y no pasó nada. ¿Por qué él no quiere? Pues yo creo que él está evitando la posible imagen, la foto, el juez yendo a la Moncloa, y como ha intentado con su esposa, que al final vea el montaje que hicieron, blindando todo, entrando como entraron, etc., porque, claro, para su tesis de que esto es un bulo, que todo es mentira, que no hay nada, que no pasa nada, pues lógicamente, si luego le ves cómo va declarante un juez, cómo va su esposa, etc., pues se le cae un poco lo que está diciendo. Es evidente que él quiere evitar eso a toda costa y es una vergüenza que ande así, porque lo normal es si no tienes nada que ocultar, oye, pues dices las cosas, declaras y ya está, y con total normalidad como cualquier ciudadano. Pero ya sabemos que dijo, que dijeron en el Partido Socialista que su mujer era una institución y él, pues todavía más institución. Y luego lo que es una pasada auténtica es ver al ministro de Justicia y a todo el gobierno, pero al ministro de Justicia, sobre todo, que este ya sabemos que es un meritorio, ¿no?, que esté intentando hacer méritos dentro del gobierno, seguir haciendo la pelota a Sánchez, la persecución que se está haciendo al juez. Pero que esto, pero es que es una pasada. O sea, ¿cómo puedes ir contra una persona que está haciendo su trabajo, que es una persona independiente, y cómo lo están poniendo a ver si el tío, al final, pues dice, oye, no me merece la pena, porque la vida son tres días, y dejo el caso. Es que es una pasada lo que está pasando en España. ¿Usted cree que Begoña Gómez hubiera tenido una cátedra si no hubiera llamado Pedro Sánchez a Moncloa al rector de la Complutense? Pero si es que, es lo que decía antes, pero si ya, tú cuentas, yo creo que lo mejor es datos objetivos. Pues eso, lo que se sabe que ha ocurrido, ¿no? Ya sin entrar en más valoraciones, si dicen, no, pero eso igual no es un delito, pero si es que no estamos hablando, que eso ya lo dirá el juez, es un delito, no, los tribunales, porque además luego ya tiene el constitucional, para que en caso que digan que es un delito, ya le llaman al constitucional para que se lo quite. Sí, ese no es el tema. El tema es que tú lo que has hecho es impresentable en una presencia del gobierno. Es que es impresentable eso. Por supuesto que, si no, ya lo hubiera hecho antes. Y claro, y sabemos que va, nos vamos enterando de cosas, ¿no? De todo lo que ha hecho y que va a la reunión y que va Sánchez también a la reunión. Pero no estaba haciendo, no era ella una persona independiente que hacía su vida, etcétera. Entonces, ¿qué hace Sánchez en la reunión también? Pues es lo que tiene que explicar. Claro, pero ya digo, si solo con los hechos que ya sabemos, que nadie ha desmentido y que yo creo que están probados porque nadie los ha desmentido, motivos suficientes, desde luego, para, desde luego, estar en casa, ¿no? De haber dimitido y ya si convoca elecciones o no, dimitir seguro. Y yo creo que lo suyo sería convoca elecciones, evidentemente. Evidentemente, no. Pedro Sánchez, lógicamente, las responsabilidades políticas tiene todas y su crédito político está muerto. O sea, es increíble. Le voy a leer una última noticia. Dice lo siguiente, dice Pedro Sánchez hizo publicidad del Máster de Begoña en las redes sociales. ¿Qué le parece a usted que las redes sociales, yo creo que las lleva desde Moncloa, sus redes sociales, esté haciendo publicidad del Máster de su mujer? Pues si tiene la oficina en la Moncloa, pues nos hace el CAO, pero si es que tiene todo ahí. Es decir, las reuniones en la Moncloa utilizan los medios para hacer las cosas, ¿no? Porque, oye, quiero hacer esto, pues vente a la Moncloa y te... que es lo que dijo el rector, ¿no? Y hablamos del tema y la cátedra, que no es normal que se dé una cátedra a una persona que no esté instituida. Es igual. Pues la apoya, pero yo creo que también hay intervenciones, ahora no recuerdo bien, pero a mí me suenan intervenciones de Sánchez en públicas, pues hablando o también ayudando a darle publicidad al tema, ¿no? Yo creo que alguna vez se han sacado esas declaraciones también en actos públicos, evidentemente, ¿no? No en su... No en conversación con sus amigos en un bar. O sea que a mí no me extraña nada, ¿no? Pero si es que solo con el primer tema tenía que dimitir. O sea, es que es... Pero lo que es una pasada es que aparte de no dimitir, como digo, a mí me parece una gravedad tremenda que tengamos al gobierno, desde la sede del gobierno y el ministro de Justicia amenazándole al juez. Pero, ¿pero esto qué es? Y diciendo que tenga cuidado al juez que tiene sus límites y tal, pero, ¿verdad? Pero de verdad, que si ya tienes a Constitucional luego para que te saque las castañas del fuego, deja al juez que haga su trabajo. ¿Usted cree que, Puigdemont, va a dejar caer a Pedro Sánchez? Bueno, Puigdemont, el otro día, a ver, Puigdemont, lo que ya todos sabíamos que lo que iba a hacer, ¿no? Recién he pillado y, lógicamente, cuando le aprieta un poco el zapato, pues él hace lo propio. Y es lo que hizo el otro día con dos votaciones, ¿no? Al final, dijo, ¿cómo? Que estás... ¿Qué vas en serio con Esquerra? Bueno, pues que te vas a enterar quién manda aquí las dos votaciones y eso va a hacer, eso Puigdemont lo va a hacer, ¿no? Depende cómo evolucione Cataluña, el gobierno catalán, él va a jugar con sus siete votos, eso es evidente. ¿Hasta dónde puede aguantar con derrotas electorales? Pues ya veremos, pero Puigdemont lo que no va a hacer es, bueno, pues él consiguió lo que quería, que era la amnistía y ahora, pues lógicamente le va a demostrar que quién manda es él, porque es quien manda, es que es así, porque los demás, me da igual, Bildu, Esquerra, etcétera, se critican tal, pero al final acaban apoyando. Si me hago Puigdemont, no, Puigdemont dice, oye, a mí o me das lo que quiero o ya sabes que no te apoyo y en ese sentido, bueno, pues es el que está siendo dentro de toda esa banda pues el más coherente. Pues señor Carlos García Danero, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo y reciba un gran abrazo.